Van a conocer un spa en Colombia que ofrece una alternativa para empezar el 2020 con la mejor energía y equilibrio. Pero no solo eso, allí también se incinera todo lo malo del año viejo que uno quiere olvidar. Vamos con Carolina Flores, quien nos tiene más. Una mezcla perfecta de miel y azúcar morena le abre la puerta a la abundancia y prosperidad de cada paciente. No solamente es un tratamiento para hidratación, para consentir, para cuidar, sino que también está asociado toda la parte de abundancia, de felicidad, de tranquilidad, de prosperidad. Más adelante, realizan una envoltura con la misma miel, ahora caliente, y canela. Este último le brinda estabilidad, equilibrio y una plácida felicidad al cuerpo. Y con esto vamos a lograr hidratar la piel, ponerla mucho más bonita y recibir los beneficios de la miel, que es la prosperidad, la abundancia y el amor. Luego, el paciente hace un pliego de temas que quiere olvidar y perdonar, que son incinerados mientras permanece en el hidromasaje. Después, con una copa de vino, brinda por las buenas cosas y se enfoca en los resultados positivos que quiere obtener en este 2020. Yo creo que esta es una experiencia importante, porque uno debe regalarse un momento para sí mismo y poder recargarse dejando atrás los malos momentos. Para finalizar, realizan un masaje con aceite de sésamo para desinflamar el cuerpo, mejorar la circulación y potencializar la energía de cada persona. Dentro de sus propósitos de año, reciban no solamente abundancia, prosperidad, amor, reconciliación, todas las cosas que para ella hacen importante este inicio de año y la llenen de buenos propósitos, energía y tranquilidad. La idea con este ritual es que los pacientes puedan terminar plácidos y sobre todo recargados de energía positiva para recibir el 2020. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Le cayeron a balazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de...